Se acerca un gran proyecto que necesita la fe y el respaldo de sus inversionistas, para que se pueda ejecutar y sea un éxito. Eres un cazador de talentos y tienes la tarea de entrevistar a un grupo limitado de candidatos que puedan hacer este proyecto realidad. Así que empiezan las entrevistas. El primer candidato personalmente te gustó mucho, pero por alguna razón tus supervisores no parecen estar impresionados. Así que no tiene totalmente tu aprobación, pero te quedas con su número, con el cliché de que se mantendrán en contacto. Viene el segundo candidato. Y a pesar de que tiene muchas fortalezas y virtudes, sus defectos son demasiados como para tan siquiera considerarlo para el puesto. Así que le dices que se mantendrán en contacto, pero ni siquiera te molestas en quedarte con su número. Viene el tercer candidato. Luce prometedor. Desde cierta distancia, su hoja de vida luce bastante atractiva. Hasta que el candidato abre la boca y resulta ser que era mucha espuma y poco chocolate. No bien llegas a la mitad de la entrevista para interrumpirlo y mandarlo a la mierda. El reloj no se detiene. El proyecto tiene luz verde, con la esperanza de que al llegar a la fecha de inauguración, estaremos parados en mejor pie. Tus esperanzas se van marchitando. El helado se derrite y ya no te dan ganas de comértelo. Los demás proyectos están teniendo dificultades y a este punto es difícil creer que la empresa tendrá un futuro prometedor. Pero, aguarden, se escuchan unos pasos. Un último lanzamiento que determinará el out o el home run del equipo. ¿Podría este candidato ser la vela que hace falta para completar la lámpara que nos iluminará hacia un futuro prometedor? No lo sé. Warner Brothers y el universo cinemático de DC tienen en sus manos uno de los proyectos más importantes de los últimos años. No solamente es la última película de DC que quedaba por presentar antes de que llegue la Liga de la Justicia este mismo año. Y necesitan recuperar la fe de su audiencia. Estamos hablando de la Mujer Maravilla, la heroína femenina más icónica de la cultura pop y un gran referente inspirador para la cultura feminista. No es el primer personaje femenino en protagonizar una historia de superhéroes en la gran pantalla. Pero seamos honestos, hasta ahora todas han sido... Hay que estar ciego para no darse cuenta de que hay una crisis en Hollywood en este apartado. No solo en la presentación correcta de heroínas femeninas en la gran pantalla, sino también detrás de cámara. Han sido pocas las oportunidades que han tenido mujeres talentosas para encargarse de la dirección de proyectos tan ambiciosos como este. No importa la perspectiva. Esta película tenía un gran peso en sus hombros y a estas alturas del juego no podía fallar. Después de haber visto la película, ¿lo lograron? ¡Claro que sí! Ok, ok, vamos por partes. Dejemos algo bien claro. Se sabe que para los gustos se hicieron los colores. Se sabe que al final del día lo que importa es la opinión propia. Y si a ti personalmente te gustó algo, no tienes por qué sentirte mal cuando a la mayoría no. Pero hay que ser muy terco o conformista para no reconocer que las últimas películas del universo de DC han estado repleto de problemas. Y han causado una división increíble, tanto entre públicos casuales como fanáticos de cómics y críticos. La película de la mujer maravilla funciona porque abraza la simpleza de su premisa y su historia está enfocada en lo suyo. La trama no se detiene constantemente cada 5 minutos para lanzarnos bombazos de referencias, cameos innecesarios y subtramas irrelevantes que solo sirven para anunciar la próxima película del mismo universo. La historia no cae en lo pretencioso, creyéndose el padrino del cine de superhéroes con temas filosóficos que solo sirven para hacer la película más pesada y menos digerible. No cae en el cliché de ser deprimente por querer hacerla más oscura y realista. Empecemos con el tono de la película. La directora Patty Jenkins y sus guionistas entienden que estos héroes están supuestos a proyectar esperanza y buenos valores en tiempos de oscuridad. La cinta tiene un aire de alegría y fe en un mejor mañana que impregna un sentimiento muy similar al que uno solía sentir viendo las películas de Superman con Christopher Reeve. Y por varias referencias y guiños que hace a aquella primera película, se nota que Jenkins tuvo mucha inspiración de la obra de Richard Donner. Pero el tono que tiene esta película no recae solo en el aire que transmite la misma, también es algo que se nota a nivel visual. En medio de la constante obsesión de hacer que estas películas tengan un color de imagen cada vez más oscuro, Jenkins no tiene temor de presentar color y belleza en su mundo. Claro, una vez que salen del mundo de Temisira y los personajes llegan a Londres, la imagen vuelve a ser oscura. Pero en este caso, el cambio fue necesario para reflejar el ambiente de conflicto y tristeza que se vive en la Primera Guerra Mundial en contraste con la paz que se vive en Temisira. Estamos ante un uso funcional del filtro oscuro. Pero la vibra que proyecta este film no hubiese sido posible si no fuera por el carisma de los personajes, de la mano de un excelente reparto. Empezando por la misma Mujer Maravilla, interpretada por Gal Gadau... Gal Gadauata... Galahuea... Gal Gadot... No estoy muy familiarizado con la filmografía de esta actriz. La única referencia directa que tengo de ella son las películas de Rápido y Furioso. Y no es que su actuación en esas películas fuese precisamente buena. Pero viéndola como la Mujer Maravilla, se nota la asesoría que ha tenido y su madurez como actriz. No puedo calificar su actuación como excelente ni mucho menos brillante. Pero hace un muy buen trabajo presentando todas las facetas de lo que debe ser la guerrera amazona. Es tierna, dulce y encantadora cuando tiene que serlo. Es fuerte, ruda e inspiradora cuando la situación lo demanda. Y aunque la película no ignora el hecho de que es jodidamente atractiva, no llega al extremo de sexualizar al personaje. Pero confieso que a veces se me sea difícil concentrarme. Gal Gadot no solo es atractiva, es... Es perfecta. Pero la faceta que mejor presenta de Diana Prince es su inocencia. El como una mujer de corazón tan puro y una visión tan simplista del bien y el mal, cae en contraste con un mundo donde no todo es blanco y negro. Aquí es donde entra el personaje de Steve Trevor, interpretado por Chris Pine. Después de Diana Prince, Trevor es sin duda el mejor personaje de esta cinta. Muchas películas protagonizadas por héroes femeninas, cometen el error de querer minimizar la fuerza o capacidad del personaje masculino para engrandecer a la mujer. Lo cual es una soberana estupidez, pues solo termina causando el efecto contrario. Aquí no caen en ese cliché. Trevor es un espía y piloto estadounidense con fuertes conexiones con la inteligencia británica. Es un soldado que sabe combatir, pero aunque naturalmente sus capacidades no sean nada en comparación con una guerrera amazona, sigue siendo un excelente respaldo para Diana. Y a donde sea que ella vaya, él y su equipo estarían ahí para cubrirle. Y encima de todo eso, Pine le aporta un carisma increíble al personaje. Y su química con la mujer maravilla le suma todavía más a la protagonista. El resto del reparto hacen un muy buen trabajo como soporte, y aunque no tengan el mismo desarrollo que Diana y Steve, sus personajes son lo suficientemente buenos como para que al menos nos importe. El buen desarrollo de personajes va de la mano con una historia que respeta su ritmo. Podría decirse que en momentos la película puede sentirse lenta, pero en ningún momento se siente aburrida, que no son la misma cosa. Sí, naturalmente el film está repleto de grandes secuencias de acción que son realmente emocionantes, y están muy bien filmadas. Pero la película prefiere darle protagonismo a los pequeños momentos que enriquecen la historia. Escenas de diálogos interesantes, momentos incómodos entre los personajes que divierten bastante, escenas de humor, y pequeños momentos que sirven para romper la tensión en tiempos de conflicto. Detalles como esos hacen que al llegar a las escenas de acción, las mismas se sientan merecidas y enganchen todavía más, por estar encariñado con estos personajes. Pero por más emocionantes que sean las escenas de acción, y a pesar de lo bien filmadas que están, la edición de las mismas es un poco extraña, y cabe mencionar el uso excesivo de slow motion. Este recurso puede haber sido impresionante y revolucionario en sus primeros días, pero ahora cansa. Hollywood tiene que entender que puede haber más emoción en la velocidad que en la cámara lenta. Las peleas en Capitán América, el Soldado de Invierno, son un claro ejemplo de ello. Hasta Zack Snyder, un director obsesionado con el uso del slow motion innecesario, no le puso la mano a este recurso en las escenas de acción de Man of Steel, ni Batman v Superman, porque entendía que la velocidad vende mejor la sensación de adrenalina. Pero mis puntos negativos no se quedan en una cuestión meramente técnica. Gracias a Dios, esta película no entra en temas políticos para vender correctamente a un personaje femenino fuerte. A veces, no decir algo de manera explícita puede ser más efectivo que decirlo. Sin embargo, la película tiene un mensaje sobre la fe en la humanidad y en lo que la misma es capaz. Que para el tercer acto de la película, lo restriegan tanto en la cara que empalaga. Tal vez lo hubiese dejado pasar si el mensaje no hubiese sido tan evidente. Puede que haya sido un aprendizaje para el personaje. Pero para nosotros como audiencia, lo vimos venir a kilómetros de distancia y la sensación de impacto equivale a cero. Cuestiones como esas y el cliché de volver a pintar a los alemanes como los malos más malotes del universo, me impiden poner esta película en un pedestal. Pero no deja de ser una muy buena película que sin duda nos hace recuperar la fe en el universo cinemático de DC. Y ahora, más que nunca, no puedo esperar a la Liga de la Justicia. Aquí la banda sonora está compuesta por Rupert Gregor Williams. Pero me pareció sabia la decisión de conservar el tema para el personaje que Hans Zimmer le había compuesto para Batman v Superman. Con la excepción del tema de los Vengadores de la mano de Alan Silvestri, Hollywood ha tenido una crisis en las últimas décadas creando temas memorables lo suficientemente grandes como sus personajes. Desde la banda sonora de Superman de John Williams y el tema de Batman de Danny Elfman. Esta cinta recupera eso y ahora no me puedo sacar esa música de la cabeza. La película tiene emoción, divierte, atrapa y de verdad salí de esa sala de cine con una gran sonrisa en el rostro. Si Perry Jenkins se involucrara más en películas de DC, no me quejaría. Sin duda se gana mi sellazo de aprobación y se la recomiendo a todos. Gracias y recuerden suscribirse y seguirme en las redes sociales para que estén atentos a más reseñas que vendrán próximamente.